Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este Interceptor, una obra de Donny Cage que una vez más lo ha vuelto a hacer y me ha encantado. Cage junto a Dylan Burnett, un dibujante, un colaborador habitual suyo con el que ha trabajado en el motorista fantasma cósmico, en Thanos o en Guardianes de la Galaxia, nos da aquí una historia que a una mezcolanza de géneros desde la ciencia ficción a los vampiros, a los mechas, a la historia espacial, todo junto en una trama que lo llega a hacer otro autor y no puedes pasar en las primeras páginas por improbable, pero sin embargo aquí funciona y funciona muy bien. Una historia dinámica, una historia que no para desde la primera a la última página, acción por todos lados y que sin embargo...